¿Cómo estuvimos durmiendo ya? Linsay, te estoy filmando hace rato, mira ¿Qué? Ya pues Linsay, bonito Ya O mejor no Es que tengo contracciones Tengo que saber Tápate bonito pues Hola ¿Lin? Hola, hola Hola gordita ¿Quién es Jailín? ¿Sabías quién es Jailín? Si, ella es Ah, ya, ella es ¿Tú eres Jailín? ¿Tú eres Jailín? Señorita ¿Usted es Jailín? ¿Usted es Jailín? ¿Usted es Jailín? ¿Sí? Ah, Ubu, no sabía que usted era tan linda Sí, por todo el país Dicen que eres muy bonita Pero no tan bonita ¿Qué? ¿Tu mamá? ¿Qué? ¿Tu mamá te puso así? ¿Tu hermana? ¿Dónde está tu mana? ¿No? No Ay, no, no, no No, no, no Dale, dale, dale Dale, dale Dale a la mochita Con la piedra grande Ah, verdad, también sé que a ti te gusta Dale, dale, dale Dale a la mochita Dale, dale, dale Dale a la mochita Dale, dale a la mochita Con la piedra grande Con la chiquitita Dale, dale, dale Dale a la mochita Con la piedra grande Con la chiquitita Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ya, tápense a dormir Ya Vamos a dormir Vamos a dormir, caramba Vamos a dormir, carambola Ya, vamos a dormir, mamá Hasta mañana, hijitas Hasta mañana Chao, Jailene, chao Chao, mi amor, chao Vamos a dormir, ¿ya? Ya, pa' la mañana Chao, mi amor, chao Chao, mi amor, chao